Va camino de los altares y es uno de los principales científicos del siglo XX, padre de la genética moderna. Descubrió la mutación cromosómica que provoca el síndrome de Down. Jerome Legen fue una de las primeras personas en el mundo que promovió tratamientos y cuidados para estos niños y defendió además su derecho a vivir, algo que le costó el reconocimiento internacional e incluso puede que hasta el premio Nobel. Hubo incluso manifestaciones contra él, es decir, hubo muchísima beligerancia contra su persona por ser un defensor de la vida humana. Toda esta vivencia se cuenta en una nueva película, Jerome Legen, a los más pequeños de los míos. Si vos demandés al genético examinar los cromosomas de este niño y si son anormales, yo los suprimiré, vos nos demandés de jugar muy exactamente el rol del buen Spillard. Este fue precisamente uno de los grandes sufrimientos de su vida, saber que su hallazgo serviría para provocar muchos abortos. Eso probablemente acentuó su lucha por la defensa de estas personas. Que su descubrimiento no fuera utilizado justamente con una finalidad contraria a la cual él lo había hecho. La cinta también recoge impactantes testimonios. Jérôme Legen fue el primer presidente de la Pontificia Academia para la Vida nacida en 1994 por iniciativa de Juan Pablo II, quien además fue un amigo cercano del científico al que dio consuelo y apoyo en los momentos más difíciles de su carrera. ¡Gracias!